Tú estarás pensando que hay cosas por las cuales los comerciantes piden demasiado. Pero yo te repito que si tuvieras muchos millones para gastar, no se te ocurriría siquiera pensar si el comerciante está pidiendo demasiado o no. Y él es subconsciente, no tiene discernimiento. Para él, tu palabra es la ley, lo que te oye decir lo que ve en tu pensamiento. El cuadro que te imaginas son órdenes que él se esmera en cumplir con la más pronta exactitud. Se puede ser muy adelantado espiritualmente y no tener la conciencia de prosperidad. Así como se puede tener una gran conciencia de prosperidad y no ser nada espiritual. Hay que meditar mucho sobre la abundancia. Recuerda, somos hijos herederos de todo lo que posee el Padre y que no solamente él ansía vernos manifestar riquezas y satisfacciones, sino toda la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.